¡Muy buenos días queridos estudiantes! ¿Cómo han estado tanto tiempo? No nos habíamos visto hace una semanita Espero que estén muy bien, que estén disfrutando Ya se nos acabó septiembre Con eso se acaban las fiestas patrias Pero ojo, que se viene Navidad y Año Nuevo Así que con calma podemos tener mucho más tiempo para poder celebrar Y por supuesto celebrar que a ustedes les va a ir excelente en la evaluación que van a tener Porque ustedes han estado preparándose desde el principio del año Han tenido distintos profesores de un altísimo nivel Así que bueno, y ustedes han hecho bastante esfuerzo para poder participar y obviamente aprender Siempre que se aprende algo es un paso, es un avance Recordemos que el aprendizaje, la educación es un proceso Hay que ir paso a paso Por supuesto, está lleno de tropiezos, igual que el resto de la vida Sin embargo, lo importante es avanzar, continuar, ser disciplinado y no rendirse Jamás rendirse, hay que continuar ¡Muy buenos días Verónica Morales! ¿Cómo ha estado tanto tiempo? Parece que no nos habíamos escrito la clase pasada Bueno, hoy día vamos a escribirlo bastante, espero Esa es la intención Vamos a ver entonces lo que nos tocaría el día de hoy Que son los conceptos de formación ciudadana Que refiere a el voto, los partidos políticos, las organizaciones y los movimientos sociales Vamos entonces a lo que nos corresponde el día de hoy Pero primero siempre debemos recordar que fue lo que hicimos la clase pasada La clase pasada, la clase anterior, hace 7 días atrás Hace unos 7 días atrás más o menos como en esta misma hora Nosotros estamos haciéndonos la siguiente pregunta sobre qué era democracia Y habíamos dicho que era un concepto político Y de ahí saltamos a la pregunta ¿Qué es político? ¿Qué es política? Y de ahí una de las definiciones a las cuales habíamos llegado Es que la política en simples palabras quiere decir el bien común En palabras un poquito más elaboradas Podría entenderse como el actuar del grupo de personas Que se organiza para poder alcanzar ese bien común Recordemos que cuando hablamos de bien común Estamos alcanzando de eso bueno que es común a todos Como por ejemplo la libertad El respeto a la integridad de cada uno El poder tener un lugar donde vivir Poder vivir en paz por ejemplo Dentro de la siguiente pregunta que teníamos Que también la vimos dentro de las actividades Es ¿Qué debe ser lo más importante en la política para cuidar la democracia? Y habíamos llegado a la conclusión Que lo más importante siempre debe ser la persona Es decir, usted, 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 yo, los que están afuera aquí grabando Los monitores que están ahí Todos nosotros debemos ser lo más importante en el que hacer de la política Y con ello se llega al concepto del bien común Y ahí estaríamos todos viviendo bien Por lo menos en paz Entendamos que esto no tiene que ver mucho con la parte económica Sabemos que en concreto económicamente Se puede estar teniendo no un buen pasar, un mal pasar económico Sin embargo, siempre y cuando se nos respeten nuestros derechos fundamentales Se estaría cumpliendo esto de la política El otro concepto ya Que vimos todos lo que era la política Que está enfocado al bien común Y que lo más importante es la persona Saltamos a la definición de democracia Y democracia la que hemos entendido de la manera más simple posible Como el poder del pueblo O el gobierno del pueblo para el pueblo La pregunta que salía luego Que apareció nuestro tremendo ganso Que preguntaba, bueno, ¿qué es lo que es el pueblo? ¿Qué condiciones debe tener? ¿Qué características? ¿Y cómo lo hacemos participar? Bueno, una de esas formas Perdón, una de esas características que tiene ese pueblo Es que son los ciudadanos Son las personas que habitan el lugar Que tienen cierta edad Por lo tanto, también pueden tomar ciertas responsabilidades Como la de tomar decisiones En el caso de Chile Son ciudadanos todos los que son mayores de 18 años Y no han sido condenados a más de 3 años y un día Y habíamos visto también Que en ocasiones cuando, bueno, se cumple plena efectiva Se pierde la ciudadanía Sin embargo, hay un procedimiento Por el cual la persona puede recuperar esa ciudadanía Que es a través de los poderes del Estado Específicamente en el Congreso En el Senado Luego teníamos que mencionar una sola característica De la democracia Y sin embargo, vimos que había demasiados conceptos Uno, por ejemplo, serían las elecciones periódicas Libres, informadas El respeto del Estado de Derecho El Estado de Derecho, recordamos que lo habíamos entendido Como la estructura De todo el aparataje gubernamental del Estado Con el cual existen distintas instituciones Las cuales se van fiscalizando unas a otras Van trabajando en conjunto Para poder tener Por supuesto, siempre tener un respeto A lo que son las leyes Las constituciones Y, por supuesto, lo importante Son los derechos humanos Si esto se respeta Entonces estaríamos hablando De un Estado de Derecho En el caso chileno Si hay un Estado de Derecho Porque cuando no se respeta Por ejemplo, algún derecho humano Inmediatamente una persona aparece Y establece el reclamo Y se puede acudir, por ejemplo Pero en estos casos A los tribunales de justicia Por supuesto que siempre En el Estado de Derecho Está este último concepto Que está aquí abajo Que es buscar la solución pacífica De los conflictos Recordemos que ya Ustedes habían visto un poco De historia de Chile Y así bien hacemos memoria Durante el siglo XIX Hay una enorme cantidad De golpes de Estado De dictaduras De guerras civiles Y que se mantuvo Incluso también pasado Cuando ya pasamos Al siglo XX Recordemos que termina El siglo XIX Y empieza el siglo XX En 1891 Con una guerra civil Luego tenemos Un autogolpe Tenemos un problema Una nueva constitución En el año 25 Y luego tenemos Una sucesión De distintos golpes de Estado Hasta que llegamos Al año 73 Donde hay otro golpe de Estado Que una dictadura de 17 años Y luego retornamos A la democracia Actualmente En la que estamos viviendo El día de hoy Bien queridos estudiantes Nuestro querido pastorcito alemán Nos va a indicar Que el nuevo objetivo Del día de hoy Es identificar Las formas De participación ciudadana Ya vimos Que la ciudadanía Tiene una característica Puede participar Y se le respetan sus derechos Pero no vimos Como participaban Entonces ¿Cuáles son las formas En que la ciudadanía Puede participar? Una a través del voto Los partidos políticos Las organizaciones Y movimientos sociales ¿Cuáles van a ser Los contenidos Que vamos a estar revisando? Por supuesto Los ya mencionados El voto Los partidos políticos Las organizaciones Y los movimientos sociales Primero ¿Qué es lo que es el voto? El voto Se puede entender Si usted lo busca El lugar donde Más fácil lo puede buscar Es tomar un diccionario El lugar Voto Y le pueden salir dos excepciones Dos definiciones Dos alternativas Una tendría que ver con Siempre con una Manifestación pública O secreta De La intención Que tiene una persona Por ejemplo Hay personas Que hacen votos De silencio Donde Manifiestan Que van a guardar silencio Durante cierto tiempo Algún durante el resto De su vida Buscando un fin Puede ser filosófico Espiritual O religioso Pero lo que nos vamos a enseñar Hoy día Es que por supuesto Es una expresión pública O secreta De Una preferencia En este caso Podría ser Lo que vamos a entender Como La elección De algún representante Cuando Cada cuatro años Nos toca elegir Siempre A un alcalde Alcaldesa Presidente Diputados Senadores De esa forma Nosotros vamos a las urnas Expresamos nuestra opinión En este caso De forma secreta Para la elección De nuestros representantes A eso se le llama Sufragio Recordemos El voto Que se utiliza Para la elección De los representantes Se le llama Sufragio Como lo vamos a entender Como el medio Por el cual La ciudadanía Elige a sus representantes Y O Porque se puede dar Las dos cosas O una por Por separada Se toman Decisiones Decisiones Como la elección De un representante Al cual aquí tenemos Actual Presidente De la República Que Si no se habían percatado Si ustedes observan bien La fotografía Recibió bastantes retoques De Photoshop Así que Por eso también se le llama Que es nuestro Querido Presidente Kawai Nuestro querido Presidente Tierno O también Pueden haber Tomas de decisiones Como las del plebiscito Del año 1988 Entre el sí Y el no Entre el sí Continuar con Los gobiernos De Augusto Pinochet O no Realizar unas nuevas elecciones Para tener un nuevo Gobierno Pero también hay Tomas de decisiones En ese edificio Que está ahí Que en realidad Está ubicado en Valparaíso Donde está el Congreso En ese Congreso Están los diputados Y los senadores Que ambos Van a generar Las propuestas De los proyectos de ley Y establecer Las nuevas leyes Que van a regir En nuestro país ¿Cómo lo deciden? A través del voto Y si recordamos Como era la clase anterior La clase anterior Siempre se decía Que todas estas decisiones Siempre se hacían A través De la elección Mayoritaria De los que están votando Siempre y cuando Bueno Y por supuesto No hay que pasar por encima Eh De las minorías Aquí nos referíamos Con pasar por encima No respetar el Estado de Derecho Vulnerar Sus derechos Más fundamentales Como por ejemplo La opinión El de participación Por lo tanto Una participación De todos A través de un voto De la mayoría Se pueden elegir Los representantes O se pueden tomar Decisiones Veamos entonces Que también tenemos Otros conceptos Que son el partido político Ya vemos que el voto Con ese Se elige Se toman decisiones Se pueden tomar decisiones Desde elegir un presidente De la república Hasta elegir Eh ¿Cuánto van a poner de cuota Para el próximo sábado? Se puede elegir Se vota Se manifiesta La opinión Que uno tiene Puede ser secreta Como la elección De políticos De representantes O abiertamente pública Cuando estamos diciendo Oye pongamos una cuota De mil pesos O cinco mil pesos O no yo pongo diez O no tú traes ensalada mejor Son decisiones que se van tomando A través de El voto popular En este caso Pero ahora Lo que estamos cimiendo Que es la elección De estos representantes Y todo esto que tiene que ver Con la política Eh Tenemos que ver Que existe Un organismo Que es autónomo Que es independiente Que no depende directamente Del presidente O de algún poder del estado Que es el servicio electoral Que seguramente lo conocerán más Eh Les hará más sonido De la palabra CERVEL El CERVEL Es la organización El organismo Encargado de Administrar Es decir Ver cómo se va a ordenar Supervigilar Ver Cómo están actuando todos Y fiscalizar Es decir Si alguien está cometiendo algún error Es decir A ver usted está equivocado en esto Por favor Corríjalo Qué es lo que tiene que administrar Supervigilar Y fiscalizar El proceso de inscripción electoral La inscripción de los partidos Pues de estos partidos La inscripción de candidatos Y por supuesto también La inscripción automática De los nuevos ciudadanos La elaboración y actualización De los padrones electorales Es decir Cada año Eh Nuevas personas Se están cumpliendo obviamente Dieciocho años Y también personas Están Falleciendo Entonces lo que hay que hacer Es tomar el padrón electoral Y revisar por supuesto Con el registro civil Ver cuáles son las personas Que han cumplido Los dieciocho años Y las personas Que están Que han Que han fallecido Para sacarlas del padrón Y que no ocurran situaciones Como por ejemplo En algunos países De Centroamérica Que empiezan Con Ewe Con Con Ni Terminan Caragua Eh Donde algunos candidatos Eh No están vivos O Se levantan de la tumba O Algunos representantes Del poder ejecutivo Del Del gobierno Eh Ya han fallecido Pero siguen teniendo el cargo Entonces la idea Es poder Supervigilar esto Que No se esté cometiendo Ese caso De corrupción Tienen que fiscalizar También el acto electoral Es decir Cada cuatro años El servidor es el encargado De Eh Establecer las condiciones De preparar Los locales de votación Y ver cuáles son los que Van a ser vocales de mesa Cuáles son los que tienen que estar Eh Como eh Esto del Colegio escrutador Jefe de local Eso lo tiene que ver El Servicio Electoral También ver El voto De que tamaño va a tener Quienes son los que van a estar Por supuesto también Tienen que revisar El cumplimiento De las normas Sobre las campañas Y su financiamiento Tenemos que saber que existen ciertas normas Por ejemplo Antiguamente Eh Llegaba el periodo de votación Y todas las calles se llenaban de Unas palomas Son unos carteles Con la cara gigante De un candidato Y uno ni siquiera ya podía ir a una plaza Porque se encontraba con todas las palomas Y de repente uno veía que estaban esas palomitas Y Llegaba un camión Se bajaban un par de personas Y le tiraba pintura O Rompía la paloma Luego llegaba otro Lo hacía con el otro candidato Entonces Por eso es que se tomó la decisión De que no se permitiera mal El establecer este tipo de Eh Propaganda política Porque podía Porque ensuciaba El medio ambiente Y provocaba también problemas Hoy en día ya no se hace Y también respecto al financiamiento Cada candidato Luego de que Pasan las elecciones Tiene que rendir cuenta Tiene que decir Cuánto gastó Eh Su campaña Quiere decir Cuáles Los pies que hizo Las personas con las que Habló Eh Los actos públicos Cuántos dineros fueron los que gastaron Llegó un día un candidato Hace un tiempo atrás Un candidato presidencial Que incluso llegó a poner Cuánto Cuánto había gastado Hasta los calzoncillos Que había utilizado Y el Cervel lo que le dijo En Otras palabras por supuesto Más elegantes Le dijo Usted señor es un ridículo Cómo se le ocurre colocar Cuánto gastó Los calzoncillos Y eso es responsabilidad suya El Cervel no tiene por qué Estar viendo esto Y por qué tiene que estar viendo Cuánto están gastando Los candidatos Porque por cada voto Que recibe un candidato Dependiendo si es Eh Pues Diputado, senador, presidente Eh El Cervel Le realiza un pago Un pago Por cada voto Porque en el caso De que una persona No es elegido Que siempre es la mayoría Tienen que Eh Recuperar un poco El dinero que Había invertido En su campaña Y eso se hace A través de la cantidad De votos que reciben Esto está por supuesto En una ley Artículo 60 De la ley 18.556 Que es la ley De elecciones De la ley De la ley Del Cervel Entonces tenemos que Eh Tenemos ya Cuál es el organismo Que administra Todo esto Este tema de Los partidos políticos Y las elecciones Pero tenemos que ver Cuál Qué son Qué significa Qué definición existe Sobre el concepto De partidos políticos Y este organismo Que es el Cervel Es el que da la definición Y dice que son Organizaciones autónomas Y voluntarias Organizadas Democráticamente ¿Qué quiere decir esto? Son un grupo de personas Que se reúnen Voluntariamente Y que no reciben Influencia de Eh Por ejemplo Del gobierno de turno O de alguien Particular Sino que Cada una Cada partido político Se diferencia Una de otra Por principios ideológicos Y políticos Es así como por ejemplo Tenemos en el extremo Más izquierdo De nuestro espectro Espectro político Tenemos al Partido Comunista De Chile Y por el otro lado Al lado derecho Tenemos en el lado Más extremo A la Unión Democrata Independiente Dos partidos Que tienen en común Son organizaciones Autónomas Que se reunieron Voluntariamente Y se organizan De una forma democrática Es decir a través de votos Con esta Con reglas claras Donde todos pueden participar Y la diferencia Que tienen Es que Unos Eh Desean un estado Un estado Un estado socialista Y el otro Desea un estado Más Eh Democrático Más liberal Esa sería la diferencia Que existen Entre estos partidos políticos ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el objetivo Que tienen estos partidos políticos? Si vemos una definición Del siglo XX Influida por los totalitarismos Y por las guerras Por la segunda guerra mundial Lo vamos a entender como Los grupos humanos Que buscan el poder Pero si vemos En la definición Que tiene el CERVEL Que es un poco Más suavecita Va a decir Que su fin es Contribuir al funcionamiento Del sistema democrático Y ejercer influencia En la conducción Del estado Prácticamente es lo mismo Todos los partidos políticos Lo que quieren hacer Es llegar al poder Para implementar Su programa político Puede ser Dejar el Estado Más libre Perdón Dejar el mercado Más libre O que el Estado Tenga más responsabilidades Esas serían Las divisiones Entre los dos partidos Si tomamos por ejemplo El Partido Comunista de Chile Y la Unión Demócrata Independiente La UDI También esto está En el CERVEL Vamos a recordar un poco ¿Qué habíamos entendido Por democracia? Demos pueblo Gratos poder El poder del pueblo Y según el autor Que habíamos revisado También en la iglesia pasada Era que era Un sistema de regímenes políticos Donde el pueblo Es el que manda Y como es que se organiza Se organizaría Este pueblo A través de Los partidos políticos Es una forma de organización A través de los partidos políticos Pero también existen Organizaciones sociales Organizaciones sociales Que son grupos que están Que se le llaman Grupos intermedios Que se ubican Entre el Estado Y la sociedad Y la sociedad Todos los grupitos Que están entre medio Serían organizaciones Que se acogen A lo que se llama Principio de subsidiariedad El cual está implícito En la constitución No lo dice textual Pero si uno Va revisando Artículo por artículo Capítulo por capítulo Se va a dar cuenta Que el Estado permite Perdón La constitución permite Que existan organizaciones Entre el Estado Y la sociedad civil Y pueden ser estos Se pueden llamar Empresas Con fines O sin fines De lucro Dentro de las organizaciones Sin fines de lucro Podemos encontrar Obviamente Los partidos políticos Aunque ya sabemos Que algunos Tienen algunas Yayitas por ahí Organizaciones No gubernamentales ONG Juntas de vecinos Clubes deportivos Y un enorme etcétera De todas las organizaciones Que pueden existir Que no son una persona Y tampoco son parte del Estado Por ejemplo ¿El CERVEL Sería una organización social? No sería una organización social Porque está Dentro del Estado Por lo tanto Una organización Que estaría Tiene que estar Fuera del Estado Lo serían los partidos políticos Sin embargo Tenemos otro tipo De organizaciones De estas Y les coloco Estas tres La Fundación Educacional Cristo Joven Chile Transparente Y abriendo puertas Organizaciones Sin fines de lucro Que no son parte Del Estado Pero Que Buscan resolver Algunos temas Que están pendientes Y que no están al alcance Ni del Estado Ni del mercado Recordemos que el mercado Si Ayuda a distribuir Muchas veces De buena forma Los recursos Sin embargo Hay situaciones En las cuales No se meten Porque como depende De cada persona De cada comprador De cada vendedor Consumidor Empresario Y todo eso Obviamente La decisión siempre Va a estar Implícita Va a estar condicionada Por el incentivo Que vayan a tener Es decir Si voy a participar En el mercado Si no tengo una ganancia No me conviene participar Es por eso Que hay ocasiones En que parte de la sociedad Se queda fuera De esta sociedad Por ejemplo En el plano educacional Y se encuentra En una situación De desventaja educativa Por lo tanto Ahí existe por ejemplo La Fundación Cristo Joven Que se encarga de Realizar ayudas Perdón Complementar la educación Que tienen Nuestros niños Más pequeños Que están en situación De gran vulnerabilidad Tenemos también Fundaciones como Chile Transparente Que lo que busca Es que el Estado Y las empresas Transparenten Su información ¿Cómo lo va a hacer? Bueno Cada empresa Cada empresa grande Por supuesto Y que tiene relación Con el Estado Tiene que publicar Informes de gastos Informes de transparencia Que se le llaman Y esta ONG Se dedica A revisar Cada uno de estos informes Y compararlos Con los datos Que ellos tienen Si existe alguna incongruencia Lo va a mencionar Y la idea Es que sea transparente Y tenemos también La Fundación Abriendo Puertas Que trata De ayudar En la reinserción De mujeres Que han estado En reclusión Por alguna falta Algún crimen La idea Es que estas personas Estas mujeres Logran salir De ese círculo vicioso Que sería De la delincuencia Por lo cual de la pobreza Para que puedan insertarse Dentro de la sociedad Y ayudarlas a tener Un trabajo Y que estas personas Puedan por supuesto Continuar con su vida Y que quieren cambiar La vida que tienen La mentalidad Que tienen Que ellas mismas reconocen Vemos ahora Los movimientos sociales A diferencia de los Las Estas que están acá Las organizaciones sociales Los movimientos sociales No están Constituidos De una forma Tan formal Como si lo son Las organizaciones sociales Como sabemos Que están organizadas De una manera institucionalizada Bueno Tienen un logo Tienen una visión Tienen una misión Dentro del país Y lo establecen En cambio Los movimientos sociales No Los movimientos sociales Son un conjunto De asociaciones Que buscan realizar Un cambio En ámbitos de salud Educación Viviendas Jubilaciones O el tema Que aparezca dentro De la controversia En la cotidianidad De la sociedad Por ejemplo Como son movimientos Puede estar compuesto Por distintas organizaciones Puede ser Que alguna De estas organizaciones Participe dentro De un movimiento social Ahí está la parte De la diferencia Ahora Este movimiento De un grupo De personas De organizaciones Se manifiesta De distintas formas Culturales Y políticas Es decir Manifiestan una postura O Que por supuesto La van a manifestar Las organizaciones Que van a Pueden llegar incluso A un acuerdo Y decir Este es nuestro diagnóstico Del problema Esta es la solución Que estamos proponiendo En Chile Debemos recordar Que se conocen Como las manifestaciones De movimientos sociales Las ocurrieron Durante el siglo XX Desde fines Del siglo XIX Con la movilización Obrera En la época Del salitre Tenemos por ejemplo La movilización De la escuela Santa María En Iquique 1907 Actualmente Un símil similar Porque tiene características De que manifiestan Que hay un problema Y que hay que buscar una solución Sería el caso De las manifestaciones En Quintero Y Puchunqueví Ya que ahí Recordemos que tenemos Un problema Ambiental Y de salud Recordemos que En esa zona Hay distintas Empresas Refinadas de petróleo Por ejemplo Que generan contaminación Y eso ha provocado Que las personas Obviamente Están siendo intoxicadas Por el ambiente En el que están Y que tenemos Una de las manifestaciones Que hizo educación Sin contaminación Porque lo que vemos En noticias Lo que más Se han vivido afectados Han sido los niños Y las niñas Que van a la escuela Se enferman Van al servicio De urgencia Se retiran a sus casas Levantan el estado de alerta Bajan el estado de alerta Vuelven a clase Se vuelven a enfermar Y vuelven a ir A urgencia Y se repite Una y otra vez Lo que hacen Es que estas personas Se organizan De alguna manera Para manifestar Que Oigan Algo está pasando No está funcionando esto Están bajando las alertas Pero seguimos con el mismo problema Hay que buscar una solución Pasemos entonces A nuestras actividades Veamos Esta primera pregunta Veamos que es lo que dice Dice Respecto al voto Es correcto señalar Vamos a ver alternativas Vamos a ver combinaciones Respecto al voto Que es correcto señalar La expresión de la voluntad democrática Derecho De quien tiene Derecho que tienen los ciudadanos Para elegir a sus representantes Es usado para decidir Si una ley es aprobada Vamos a ver la combinación Según ABCDE Solo uno Solo dos Uno y dos Uno y tres Uno, dos y tres ¿Cuál será la alternativa ¿Cuál será la alternativa Que ustedes marcarían? Por ejemplo Verónica ¿Cuál alternativa Marcaría usted? No sé si tenemos mucho desfase O Estamos pensando en emoción Pero Vamos a ir Vamos a avanzar un poquito Para que veamos Para que veamos Que alternativas correctas Serían uno, dos y tres Son la expresión Son la expresión De la voluntad democrática Es el derecho Que tienen los ciudadanos Para elegir a sus representantes Y es usado para decidir Si una ley es aprobada La expresión democrática Cuando elegimos el representante O Participamos en un plebiscito Derecho que tienen los ciudadanos De elegir a sus representantes Bueno, cuando vamos a votar Por el presidente O por los parlamentarios Y es usado para decidir Si una ley es aprobada Porque en el Congreso También están participando Los mismos diputados y senadores A través del voto Y eligen Si el proyecto de ley Se aprueba O no se aprueba Recordemos que el voto Recordemos que El voto no es solamente Para elegir representantes Sino que también Para poder aprobar las leyes Vamos a lo número dos Vamos a lo número dos ¿En qué ocasiones Se ha utilizado el voto en Chile? Aquí los quiero ver ¿La elección periódica De presidente De la república? Elección de intendentes Plebiscito de 1988 Solo uno Solo dos Uno dos Uno tres Uno dos y tres A ver ¿Qué alternativas me van a Colocar ahora? Voy a esperar Me voy a dar una vuelta Cecilia dice que Es la alternativa D Veamos Correcto Es exactamente La elección de la Periódica de presidentes Y el plebiscito de 1988 Ya que Los intendentes No se eligen Es el presidente Bueno, no se eligen Por voto Sino que es el presidente Quien decide Quien van a ser Los intendentes De cada región Número tres Respecto a los partidos políticos Es correcto señalar Son agrupaciones Que aspiran a gobernar Son reguladas Solo a través Del voto popular Son organizaciones Que se manifiestan primero Cuando existen Problemas sociales Me voy a dar otra vuelta Porque esto me di cuenta Que funciona ¿Tenís? Creo que marcó la B Fuera de la pregunta anterior Me doy la vuelta Para el otro lado ¿Cuál será la alternativa Correcta? Veamos Solamente la 1 Perdón la A Bendigo la 1 Solo 1 Muy bien Denis Marco la A Son agrupaciones Que aspiran a gobernar No son regulados Solo a través del voto popular Porque recordemos Que son regulados Por obviamente Las leyes La constitución Y por la institución Que estuvimos viendo Que es el CERVEL Muy bien ahí Y son organizaciones Que se manifiestan primero Cuando existen problemas sociales Recordemos que Los que se manifiestan Son los movimientos sociales Los cuales pueden estar Constituidos por No solamente un partido Puede haber un partido Entre medio Pero no es el partido El que lleva la batuta Y no son los que se manifiestan Primero Número 4 Respecto a las organizaciones sociales Es correcto señalar ¿Son agrupaciones Que aspiran a gobernar? ¿Son organizaciones Que se manifiestan Primero cuando existen Problemas sociales? ¿Son reguladas Solo a través del voto popular? Vamos a ver Vamos a ver entonces ¡Pum! Solo dos Son organizaciones Que se manifiestan primero Cuando existen Algún problema social Por ejemplo Puede ser dentro De los mismos movimientos sociales Organizaciones que Van a decir Oye, hay un problema Hay que manifestarnos O puede ser De otra forma Por ejemplo Organizaciones como Las que habíamos visto De Abriendo puertas Que manifiestan Que existe un problema Y por lo tanto Toman acciones Para poder solucionarlo Con apoyo Por supuesto Del Estado Y de otros privados Y la número 5 Respecto a los movimientos sociales Es correcto señalar ¿Qué? ¿Se consideran Como tal A las movilizaciones De los Obreros salitereros A principios Del siglo XX? ¿Son organizaciones Que se manifiestan Primero cuando existen Problemas sociales? ¿Siempre están Liderados por Partidos políticos? ¿Cuál será Nuestra alternativa Correcta? Solo Uno y dos Porque los movimientos sociales Si se consideran Como tal Las movilizaciones De obreros salitereros Al principio del siglo XX Recordemos La Escuela Santa María La huelga general De los obreros Del salitre De los trabajadores Del salitre En el siglo XX 1907 Y son organizaciones Que se manifiestan Primero cuando existen Problemas sociales Por lo tanto Estaría correcta La uno Y la dos La alternativa C Muy bien Llegó el momento Tomo mis bolsas Y me empiezo a retirar La próxima semana Ahora Va a haber un pequeño ensayito Por ahí Y luego a la siguiente Lo vamos a estar corrigiendo Voy a estar nuevamente Y nos esperemos Que estén muy bien Cuídense Ustedes son capaces de todo Solo si usted quiere Así que Nos estaríamos viendo La... ¿Dónde está? Para acá Estaríamos viendo La próxima semana Chicos y chicas Que estén muy bien Adiós Música 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 Música